y la categoría 4 cilindros a esta pasa el Duran José Juan presta la atención presta la atención a esta oye que el señor José Juan teniendo un poco de problemas con el motor de su vehículo y con el señor el señor Duran copia de la oportunidad el señor Duran sacando la oportunidad José Juan tratando de incorporarse a la competencia sacando ventajas a él sigue teniendo dos ventajas a Duran presta el señor José Juan José Juan se retira de este hit tiene que ir a los pits hacer arreglos mientras que el señor San Duran se mantiene solo una pista en este momento ahí viene el señor San Duran va a estar bien desde la recta final vamos a ver el tiempo va a tener el señor San Duran José Juan retirado del primer hit ahí viene el señor San Duran y el señor San Duran se mantiene lo que hace este este y el señor San Duran un minuto sin interés la gente del taller Villarreal Baiquico listo sensores José Aparicio José Aparicio Adrenalina pura lo que se vive Este pique gracias a los amigos de Gaby Pintura De todo el cielo raso acabado en Gixxon Pintura en general para tu hogar Todo, todo lo encuentras con los amigos de Gaby Pintura Anuncio político no parado Seguimos, vamos y caballeros Azael Duran solo contra el reloj El reloj del tiempo Ahí lo vemos, destreza En manejar su vehículo Vamos a él, vamos a él, vamos a él Eso, vamos a ver el tiempo de Azael Es de 2 minutos 0 segundos 400 200 200 200 200 200 200 200 ¡Suscríbete!